Bueno, cambió ahí mucho, porque cuando usted fue a recuperar un carro, se lo llevaron, usted dijo, ya no vuelvo, ¿no? ¿En qué momento pasó usted? Ya no vuelvo. Yo tuve conciencia como al segundo día del secuestro, ¿por qué? Al principio me ilusionó un poco, efectivamente, cuando los guerrilleros ya me retuvieron y me dijeron que los comandantes querían hablar conmigo. Yo al principio creí, puede ser enviar un mensaje o qué sé yo, pero después caí en cuenta que qué mensajes estaban negociando en el Caguán. Estaba vigente la zona de extensión y el comisionado de ese entonces, no recuerdo si era el gobierno de Pastrana. Correcto, el 10 de junio del año 2001 y todavía estaba en plena vigencia los diálogos en el Caguán. Y por supuesto, no recuerdo bien si... No recuerdo bien el Caguán de secuestrar. Ah, no, sin duda. Y Camilo, era eso, pues, ¿y Camilo le dio a la boca al gobierno así? Ah, no, claro, y con todos, con todos los secuestrados. Es decir, esa fue la burla de las FARC. Frente al presidente Pastrana, a su buen gesto de tratar de avanzar en un proceso, y sin duda la sociedad colombiana. Es que el Caguán se convirtió... Ahí comenzaron a meterle la burla de la boca. Sí, el Caguán se había convertido en el reducto de todas las laboratorias robadas. Sí, el laboratorio que había ganado de violencia criminales, sin duda, y en el refugio de los secuestrados. Allá, todos los secuestrados, los militares y policías que estaban antes que mí, estaban ya allá en la zona de extensión. Allá, y ellos, en esa oportunidad, tenían unos ciertos privilegios que después no se volvieron a tener. Me explico, de que les podían llegar una fruta, o verduras, o cosas de esas, porque, pues, se les facilitaba a través de la propia zona de extensión. Allá. Pero eso fue tremendo, es decir, eso fue un impacto. Pero yo desde el segundo día de secuestro, entendí que iba para largo. Porque escuché al mono Jojoy, dando unas declaraciones desde el Caguán, reconociendo que me tenían a mí secuestrado, burlándose de que mi familia había manifestado que yo tenía una enfermedad, pero diciendo que mi liberación y la liberación de los que ya estaban, me refiero a Fernando Araujo y a Oscar Tulio Liscano, que ellos ya estaban de tiempo atrás, solamente se daba si el Congreso de la República expidiese una ley de canque. Yo sabía perfectamente que eso era absurdo, era imposible pensar que el Congreso fuera a expedir una ley por medio de la cual se legalizara la práctica del secuestro como tal. Vamos a tomar una agüita. Es la huella de tigre. Y seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, decíamos al comienzo, que Clinton se ocupó mucho de su papá, su papá era jefe liberal en el departamento de Nariño. Fue embajador, ¿cierto? Fue gobernador. Usted fue su secretario. Usted es ingeniero de rato, ingeniero de retorio. Ingeniero de retorio. ¡Ajá! Usted hizo ley de fronteras. Así es. Usted, usted conoce bien el tema de fronteras, y este tonto era el hombre que más sabe de ese tema en Colombia. Ah, hizo mucho en eso. Ah, hizo mucho en eso. Bueno, el cuento de su papá, que nos hablaba Clint, cuando nos hablaba del bonitito. Cuéntenos esa vaina, hombre. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! A mí me gusta que usted no se ríe. Si usted quiere recuperar la con risa, amigo. ¡Sí! Ah, William, a ver, eso es una historia un poquito triste para la familia. ¡Qué, qué, 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 qué... ¿Para qué vamos a hacer esto? La vida es una comedia, la vida es eso. Son detalles. ¿Por qué tenemos efectos de recorrelación de todos los temas? Y además el limoche le puede sacar a eso. Echemos el cuento. Claro, el tema era en una fiesta en un club social de la ciudad de Paz, con los padres que yo creo que era... Estaba el gobernador y era padrino de matrimonio del alcalde de ese entonces de la ciudad de Paz. Sí. Y no son unos tragos de más, seguramente, o algo. ¿Por qué no lo ha tenido un hijo, por Dios? No, sí, pero se lo acusó de que él había orinado dentro de las instalaciones del club. No había utilizado... Mejor dicho, sacó el bonitico y hágale. Pero no fue cierto, fueron unos enemigos políticos que quisieron... Y fue caballito batalla de Clinton durante todo el resto de su vida. Siempre se refería al tema del bonitico. Yo al final, al final nos afectaba muchísimo el punto de vista familiar. Y en alguna oportunidad, algún periodista me hizo una entrevista en Pasto sobre ese tema. Y yo lo que le dije es que... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pero no, ¿cómo es? ¿El Pío? ¿León Pío? ¿Cómo es? ¿León Pío? ¿Cómo es? ¿El Pío? El Pío, el decano del periodismo. Político. Y le respondí lo siguiente. Le dije, hombre, yo... Yo no creo que haya sido cierto eso. No fue cierto. Pero si hubiese sido así, me siento muy orgulloso porque por lo menos mi padre orina aquí. Ah, claro. Vamos, me lo había encantado. Buenísimo. Otro ministro nariñense en el gobierno de Turbay. Se metió una rasca por allá en Menudalaz y no estoy mal, en un apagador. El doctor Laureano Alberto Regano. Y allá se le salió también la daima. Y esa ni qué jovena, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien, pero creo que se refería justamente con Venezuela. Había como, en ese instante, también una tensión con Venezuela. Exacto. Y Laureano Alberto, una persona muy inteligente que en paz descanse, falleció hace pocos días. ¿Quién es liberal, no? Un jefe liberal. En el departamento y se ha dado por muchos años. Sí. El gobernador también. Sí. Tal vez hizo algunas apreciaciones en relación a Venezuela. Sí. Y eso causaron muchísima inquietud, por supuesto, porque él oficiaba como ministro del Trabajo en ese entonces. Claro. Vino la reacción de la Cancillería, en fin. El presidente de la República, Rodrigo Marín Bernal, Rodrigo Marín Bernal, ha sido ministro del gobierno de Turbay, primer ministro. Y llegó el doctor Laureano Alberto Arellano. Es correcto. Sí. Es correcto. Y causó muchos, muchos, muchos problemas y creo que la gran Alberto, a raíz de eso, no recuerdo muy bien, pero creo que tuvo que renunciar del cargo del ministro. Sí, sí. Del cargo del ministro. Pero que fueron unas apreciaciones un poco fuertes contra Venezuela en un momento. Ahora que habla de Venezuela, hablemos de la ley de fronteras, mijo. Usted qué es experto en el tema. Usted cómo ve esa vaina, qué fue lo que hizo. El combustible más barato. Tantas cosas que usted logró. Bueno, Julio, nosotros trabajamos en el Congreso para expedir una ley de fronteras de la cual fui su autor. Sí. En el ánimo de crearle un marco legal al gobierno nacional. Sí. Para poder hacer presencia en las zonas fronterizas. Sí. Las zonas fronterizas desde ancestralmente han estado absolutamente abandonadas. Sí. Del proceso de desarrollo nacional. Están totalmente desarticuladas de ese desarrollo. Sí. Y sin duda se ha convertido, como en efecto, hoy lo vemos, en tierra de nadie. Es en el paso obligado de todos los factores de desestabilización. Sí. Allá pasa dinámica, explosivos, armas, droga, secuestrados, guerrilleros, delincuencia común. Es la tierra de nadie. Lo que quisimos fue darle unos incentivos a esas regiones para empezarle a pagar la deuda que el Estado colombiano tiene para con esas regiones. Sí. Incentivos de carácter tributario, cambiario, arancelario. Y también logramos algunas normas que hoy en día tienen un efecto muy importante. En el caso concreto de Nariño, por ejemplo, de contar con el combustible más barato, toda vez que el gobierno asume el costo del transporte desde centros de arrastros mayoristas, en este caso desde Yungo, en el Valle del Cauca, hasta Nariño. Y eso ha aliviado en cerca de mil pesos el galón de gasolina. Claro, es que es apenas justo. Es que mire, las zonas de frontera tienen una inmensa desventaja. Aquí no se ha podido avanzar en crear un avance, perdón.